seguimos haciendo reacciones desde palma de mallorca qué pasa gente cómo va seguimos aquí seguimos en la cueva con fresquito no se va aquí en palma de mallorca no sé qué pasa supuestamente en esta altura tendríamos que estar ya un poquitito una camisita un poquito más holgada no seguimos con un blogger como dije el otro día que en el envío de los jaibas y se han reído varias gente la pasamos muy bien en twitter y dije varios cortos en instagram así que la gente que quiere haber ahí en pequeños clips de lo que vivimos ese día que estuvo buenísimo muchas gracias a todo el mundo que se está suscribiendo últimamente llevamos 46 mil 500 una cosa así así que seguimos para arriba muchas gracias llegaremos a los 50 mil ahora en el mes que iba casi seguro lo sellamos y festejaremos todos juntos así que nada acuérdense de aquí arriba dejaré un cartelito para la gente que se quiere agregar al al patreon ahí el amigo debo se lo va a recordar con un pequeño latigazo y bueno vamos a ir con un pedido de uno de nuestros mecenas aguiló un capo un crack está ayudando muchísimo un tipo que está en todas y súper amable el tema de los de los directos el contito que son conocidísimos salve todo el mundo cuando entra son como las las estrellas del mecenazgo en patria en peito nos juntamos todos discos charlamos siempre es parte del equipo oficial así que bueno vamos a ver qué pidió dream son flertón sueño en el retorno bueno aquí la pronunciación sin más pero bueno para metan y es así como lo dice todo el mundo grupo no asnar todo tocó dos veces con ellos creo yo creo que son las uno de sus discos lo tenía lo tenía lo preste bueno y este es un discazo no digamos aquí es toca el grupo completo de padmetani y asnar creo que canta no pero bueno él tocó el bajo con ellos hasta eres un tipo tremendamente tremendo músico vamos a ver con este tema entonces y ver porque estás esto debe ser un canto algo en gusto vamos a darle presten atención porque acá tiene todo un sentido las bodas nares con esto es las bodas nares con esto esto nos pongan así cómodos con él mis preguntas y mi como un lento barco se perdió en la espuma un cantante de la puta madre con un grupo de la hostia como dicen acá en español que va a salir esto es una obra de arte el sonido es exquisito las melodías son estudiadísimas estos tipos son todos capos no me dan ni una guitarra va a entrar ahora la va a descocer no recuerdo de esta canción no es el disco lo recuerdo no es un disco muy muy digamos yo no sé si este disco no ganó un grammy no recuerdo no recuerdo bien pero bueno la música de mi país la tengo bastante fresca así que bueno sé lo que es asnar y escuchen lo que es esa voz de este tipo ni hablar como instrumentista que entró así en la banda no y para si se dio a conocer y luego tuvo esta esta colaboración no haciendo un disco que si no mal recuerdo ganó un grammy sin haber visto el alto mar y el sueño suave conmigo en el cuello escuchen todo porque todos los músicos meten cosas delicadísimas ya la fusión de esto es la guitarra los teclados y el charles el tal-right pero super fino y la guitarra es un viaje cuando soy yo lo que me trasladan es esto un martini por favor, ponen un olivante porque ustedes no van a ser callados, que hagan muchas cosas todo el mundo hace cosas delicadas excelentes están conjugadísimas, una banda súper, súper pensada un vodka por favor, puro, puro que brujos armónicos por Dios no habla de arte 7 de la tarde, abran la ventana y pongan 7 de termina, que hagan así, que lo miren todos los vecinos no me importa nada, estoy disfrutando no me importa nada, que descaso eso me parece, que no me suena todo Que así yo perdí aquel rojema Gritar a ser más topo Mi lector Valle por fin Desgritaré Como un oración Que chile Es ese platillazo Que bien que suena el castellano con esta música Hermoso Que son todos capos Que suena el teclado, que suena el piano, que suena la batería La guitarra ni hablar A nivel compositivo eran todos capos Eran todos capos La canción súper armada Y este disco Yo estoy casi seguro que fue que ganó el Grammy Es un disco mítico Es un sonido de la puta madre Increíble Increíble Así que bueno muchas gracias Aguilop Buen gusto Aguilop Ahí estuviste, te hiciste el fino Te tomaste tu copita de martini Ahí con la olivita Aceituna como se dice en mi país adentro Muy buena canción Excelente De todas partes No hay nada que decir acá Acá hay que gozar Como digo Abrir la ventana Así de tu casa y decir Como estés Si estás en Bueno Desnudo no por favor Porque se puede llamar una buena Pero Impresionante Impresionante esto Para disfrutar Y bueno No hay mucho que Desglosar aquí Porque todo está bien hecho Todo está bien grabado A nivel armónico es increíble Cada uno con sus músicos Hace exactamente lo que tiene que hacer No hay nada de más Está todo digamos Para hacer un tema excelente Gracias gente Arriba y derecha